El Baúl de las Leyendas En honor a su valor y a su dedicación va el siguiente audio. Que lo disfruten. Y que salgan las leyendas. El Baúl de las Leyendas. Hola, disculpe. Enfermera, buenas noches. Dígame. ¿Usted trabaja aquí? Así es, joven. Pero tengo prisa. Acabo de terminar mi turno. No le voy a robar más de dos segundos. Por favor. ¿Cómo le ayudo? Que sea rápido, por favor. Ese es el último camión. Este... Vera. Es que mi hermana murió aquí. Cuanto lo siento. Son momentos tristes. Mucha gente está muriendo. Tal vez no pueda reconocerla entre tantas personas. Descuide. Creo que no me ha explicado. Murió hace algunos meses. Venía bien. Se recuperaba de un padecimiento. Pero aquí se contagió de COVID y se fue complicando. Eso ya no importa mucho ahora. Pero lo que quiero decir es que mantuvimos contacto directo sus últimos días. Al menos hasta que la tuvieron que entubar. De ahí no supe más de ella. Es triste. Pero aún no me dice qué puedo hacer por usted. Entre las pláticas cotidianas que llegamos a tener, ella me contaba de cosas que sentía. Sensaciones que la incomodaban e incluso la despertaban por las noches. No he dejado de pensar en ello. Es una curiosidad que me carcome, ¿sabe? Quería preguntarle si usted ha sentido algo similar en su trabajo, en este hospital. Es un lugar de mucho dolor. Físico y emocional. No quiero que piense que creo en fantasmas o esas cosas. Pero es verdad que muchas veces nos ha sucedido cosas de difícil explicación, por decirlo de algún modo. No es fácil trabajar en estas condiciones. ¿Me podría contar alguna de las historias que recuerde? Será en otro momento, lo siento. Me tengo que ir. No, permítame un segundo, por favor. ¿Cree que la pueda buscar mañana en el hospital? Enfermera. No, permítame un segundo, por favor. Pues bueno amigos, este ha sido nuestro primer acercamiento aquí en el hospital Juárez. Y confirma muchas de las historias que nos han llegado a este podcast del baúl. Ahora, vamos a tratar de entrar al hospital a investigar desde adentro lo que pasa en las noches. Síganme en este programa especial desde el hospital Juárez. No solo uno de los más antiguos, sino también activo durante esta pandemia de COVID. Síganme. Estamos en la parte de atrás del hospital Juárez. En esta zona les puedo comentar que es por donde se ingresan los insumos que se utilizan día a día. Comida, lavandería y demás. Por este lado tengo la intención de ingresar para pasar la noche en este lugar. Investigando parte de los reportes que nos han compartido pacientes y familiares sobre este clima paranormal que se puede llegar a sentir en las áreas y pasillos de este lugar. Acompáñenme. Vamos a aprovechar esta distracción para poder entrar en las instalaciones y continuar con este programa. Lo conseguí. Me encuentro ya dentro de las instalaciones, a punto de acceder al pasillo de la segunda planta. Voy a ver qué... Para esta parte de la investigación vamos a vestirnos como un personal médico para no llamar tanto la atención y así poder recorrer con menos presión las instalaciones. Ya no. La primera parte de las instalaciones... Si la espera está en las instalaciones de los problemas y activas. La segunda parte de las instalaciones... Oscríbete a la nueva instalación... La segunda parte de las instalaciones, a la entrada de la entrada de las instalaciones. 9.39 de la noche Me encuentro caminando por un pasillo al interior del hospital Juárez La intención es recorrer diversas áreas buscando actividad paranormal Oiga, doctor ¿Y cuántos años dices que tienes trabajando aquí, Agustín? 21 años ¿Y a poco te ha pasado algo extraño a lo largo de este tiempo? De todo ¿Hasta ya me acostumbré? ¿Cómo qué? A ver, cuéntame Bueno, los ruidos, los sonidos que no vienen de ningún lado ¡Sicofonías! ¿Sicofonías? ¿Qué es eso? Son como ruidos fantasmales de gente que ya no está aquí ¡Ah! Sí, 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 eso Eso es muy común Del diario se podría decir ¿Y qué escuchas? Pasos, susurros, llanto Ya no distingues los sonidos de los vivos y de los muertos A ver, ¿algo que te haya pasado aterrorizante? Así bastante, pues Bueno, hubo una vez Una noche Se dan épocas en que ni enfermos hay Era una de esas Poquita gente en todo el edificio Poco doctor Poco movimiento A eso de las cuatro de la mañana Me empezó a vencer el sueño Se me hizo fácil ir a dormirme a una bodega que tenemos un piso arriba Seguro podía dormir unas dos horitas Y ahí voy para arriba A ver Bueno, pues Yo creo me habré dormido máximo 20 minutos No más Cuando una mano pesada dio tres fuertes golpes en la puerta Yo estaba recargado en ella ¡Hasta me moví! ¿Quién? Dije luego Y nada Me tardé unos dos segundos en reaccionar Abrí la puerta de golpe ¡Y tómala! No había nadie Me resultó extraño Vi unos pasos hacia el pasillo Avancé a la derecha Y nada Cuando me di la vuelta para ir en la otra dirección La puerta de la bodega se cerró de golpe ¡Tómala! Me acerqué para abrirla ¡Pero estaba trancada! Por curiosidad O por menso, no sé Pegué mi oído Mira Ya se me puso la piel chinita ¿Por qué? Porque me acuerdo Era un llanto que vi Todo el otro lado Como de niña ¿Qué me bajo corriendo? Ni volteé para atrás Ya no me vuelvo a dormir en ese piso ¿Qué? No, pues no Te acabo Pues, eh Muy interesante lo que nos dijo Agustín Y, pues, nos dio pistas De dónde puede existir actividad Por lo que me dirijo a explorar Ese piso del hospital Vamos a ver qué pasa Acompáñenme Ahí No, pues no Pero niña No No Acaba de caer la medianoche aquí, en el Hospital Juárez, un inmueble con más de 50 años funcionando, un edificio viejo con muchas remodelaciones, con un sinfín de historias, tal vez muchas de ellas tristes, y más en estas épocas de pandemia. De un año y medio para acá, han sido cientos de personas fallecidas por padecimientos relacionadas al COVID, gente que entra y que ya no puede despedirse de sus familiares. Situación que... ¿Qué haces? ¿Viste a la enfermera? Hola, no te oí llegar. ¿Cómo te llamas? Estoy buscando a la enfermera. Vi que dio la vuelta en ese pasillo. Eh, pues yo no me he cruzado con nadie. ¿Te sientes mal? ¿Dónde está tu cama? No es una cama. Es un cuarto. En el piso de más abajo. Pero no vi el número. Pero, ¿sabes cómo llegar? Sí. Tiene una luz fuerte que nunca se apaga. Pues, si quieres que te acompañe. Solo quiero encontrar a la enfermera. Me dijo que faltaba poco para irnos y aún nada. No ha vuelto. Seguro falta poco. Quizá hoy mismo te dan de alta. Vamos, te llevo. Este lugar no me gusta. ¿Y a ti? Es mi favorito. ¿Y por qué estás aquí entonces? Eh, estoy buscando algo. ¿A la enfermera viejita? No precisamente. Me interesa saber cómo es aquí. Aquí es. Será mejor que no entres. Otros están ahí. Oye, huele un poco raro, ¿no crees? Si ves a la enfermera viejita, dile que ya me quiero ir. Yo le diré. Adiós. Que te mejores, chaparrita. Ojalá encuentres lo que buscas. ¿Desde cuándo está aquí? Apenas un par de días. Eso explicaría por qué no se me hace conocido, doctor. Sí, hombre. Yo tampoco tenía el gusto. ¿En qué área está? Pues aún no me asignan. He visto un poco de todo. Qué raro. Sí, usted sabe cómo es en estos días. Mucho caos. Lo sé. Oiga, doctora, tal vez se escuche un poco raro, pero me han dicho cosas de este lugar. ¿Podría ser más específico? No, son pocos los pacientes con los que me he encontrado que sienten una vibra extraña. Una presencia indescriptible. Besar. ¿Usted cree eso? Solo en lugares como este. ¿Y usted? No me ha pasado nada fuera de lo común. ¿Pero habrá alguna zona donde no se sienta cómoda? La sala COVID, definitivamente. Es extenuante por la cantidad de gente que ha llegado. Le recomiendo no ir, aunque lo más seguro es que lo lleven ahí pronto. Tenga cuidado. Varios compañeros se han enfermado. Lo tendré. ¿A usted no le han llegado esos comentarios? La verdad, los pacientes nos dicen de todo. Yo no distingo quién habla en serio y quién solo quiere distraerse. Las horas aquí suelen alargarse. Pero habrá algo que se encuentre en común en estas historias, ¿no? Pues, ¿ahora qué lo dice? He escuchado a las enfermeras hablar de... una presencia. Que a veces suele entrar en contacto con los pacientes. ¿En serio? Son historias de la facultad, seguramente. ¿Usted sabe la historia? Ah, pues sí. Esta alma en pena no pertenece a ningún paciente, ni sufrió una muerte trágica, pero se arrastra mucho arrepentimiento. Ok, ok. Hace muchos años trabajó en este hospital una enfermera, precisamente. Los rumores dicen que era una profesional aplicada y atenta. Amable. De manos tibias. Siempre bien arreglada. Por su entrega llegó a asistir a muchos doctores. Era consentida entre ellos. Hasta que hubo uno que la traicionó. No en el trabajo, pero sí en su corazón. Algún canijo que le enamoró para luego irse con alguien más. Todo cambió en ese momento. El hospital era su mundo. No había más para ella. Pero le habían robado las ganas. Habían ensuciado su lugar de trabajo, pues. ¿Y qué pasó? Ya no fue la misma. Las mismas lenguas dicen que se fue volviendo grosera, indiferente. Se fue amargando el resto de su vida. Y todo eso afectaba directamente a los pacientes. Más de un doctor se quejó de ella. Algunos aprovecharon esta situación para culparla por sus errores y sus negligencias. Pobre. Murió triste. Cargando una vida de infelicidad. Oiga, ¿y sabe cuál era su nombre? ¿Cree que podría buscarla en los registros? Ah, si tuvo algún nombre, se perdió con el tiempo. Algunos la conocen como la blanca, por su atuendo todo en ese color. Otros la conocen como la planchada, por lo impecable de sus prendas almidonadas, como las usaba cuando trabajaba feliz. ¿Y la ha visto? Personalmente no, pero las enfermeras han oído su historia en boca de los pacientes. ¿Y qué le dicen? Pues depende. ¿Pues de qué? Del paciente. Hay algunos, los menos graves, quienes señalan que hablan con ella, los reconfortan. Hay otros que se atreven a decir que les coloca el suero o los ayuda con sus medicamentos. ¿Y los que están muy graves? Son pocos los casos. Nosotros se lo atribuimos más a alucinaciones, pero... hay quienes la ven como un espíritu de transición, un apoyo para dejar este mundo, un aviso para que puedan despedirse o dejar menos pendientes. Oiga, ¿sabrá usted cómo es? Aparte de ir vestida como de otras épocas, no hay mayores descripciones. Algunos ven un rostro gentil, como de una abuelita tierna, una enfermera viejita que los ayude en su pesar. ¿Dijo usted? ¿Enfermera viejita? Al menos eso dicen. ¿Está usted bien? ¿Sabe dónde puedo encontrar la sala de pediatría? En el piso 4, en la parte de arriba. No, no puede ser. ¿Hay algún quirófano o dormitorio de recuperación en el piso de abajo? El último. ¿Acaso no conoce usted el hospital? ¿Quién es usted? ¿Por qué tantas preguntas? ¡Seguridad! ¡Seguridad! ¡Me rieguenlo! ¡Me rieguenlo! Oiga, usted, no trabaja aquí. Identifíquese, por favor. Abre esta puerta, déjeme entrar, necesito ver. No azote esa puerta, lo que hace es peligroso. ¿Sabe lo que hay detrás? Sí, la niña. ¡Ella entró ahí! ¿Qué niña? Cálmese. Dígame, ¿quién es usted y por qué trae esa bata? La niña que acabé de encontrar, por favor. Tiene que creerme, ella entró ahí. Escuche, escuche, por favor. Solo quiero encontrar a la enfermera. Me dijo que faltaba poco para irnos. ¿La escuchó, verdad? Era una niña, una pacientita. Me encontré con ella en el piso de arriba y bajamos juntos. Se entró a esta puerta. La escuché, señor, pero eso es imposible. Nadie puede entrar por esta puerta. Por supuesto que usted no, y mucho menos una niña. Por favor. Por favor, abra. Necesito verla. Que me cuente lo de la planchada. ¿La planchada? ¿Está usted loco? Nadie le contará nada, amigo. Esa puerta es de la morgue. No, no, no. Aunque quisiera no puede acceder. Por la pandemia, los cuerpos tienen un trato especial. La puerta solo se abre por la tarde. Así lo disponen las autoridades. Usted me está engañando. La niña, la niña. Cálmese. Que se calme, le digo. Que se calme. No, Acompáñeme, vámonos. Cálmese, que se calme. La niña, la niña, la niña. Exploración urbana en el Hospital Juárez. Una producción de Codiculta AC. Dirigida por Italivia Elorza Velasco y Tomás Ramírez Moreno. Guión Alexei López. Casting Italivia Elorza. Diseño sonoro Tomás Ramírez Moreno. Con la participación de Cris Rodríguez. Síganme en este programa especial desde el Hospital Juárez. No solo uno de los más antiguos, sino también activo durante esta pandemia de COVID. Esmeralda Aragón. Así es, joven, pero tengo prisa. Acabo de terminar mi turno. Renata López Cristo. Algunos ven un rostro gentil, como de una abuelita tierna, una enfermera viejita que los ayude en su pesar. Rosario Ortiz San Pablo. Será mejor que no entres. Otros están ahí. Tavo Lastra. Cuando me di la vuelta para ir en la otra dirección, la puerta de la bodega se cerró de golpe. Y David Luciano Ruiz Durán. Oiga usted, no trabaja aquí. Identifíquese, por favor. Agradecemos a Jesús Martínez Cruz por su colaboración con el arte de la leyenda. Todas nuestras ficciones están basadas en la tradición oral de los Pueblos de México. El baúl de las leyendas. GOODS 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 Gracias por ver el video